Soy Hugo Taracido, socio fundador de VT Sports. Estudié en Estados Unidos con una beca deportiva de tenis en dos universidades diferentes, University of Texas Arlington y Santa Clara University. En este vídeo vamos a contaros cómo funcionan las becas deportivas de tenis en Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de mil programas universitarios que cuentan con equipos de tenis y la gran mayoría ofrecen becas tanto deportivas como académicas. Para ir a Estados Unidos no hay que ser una estrella del deporte, pero en función de tu nivel deportivo y académico la búsqueda de universidad irá de un modo o de otro totalmente diferente. Estados Unidos te ofrece la oportunidad de encontrar un programa que te permita ser profesional el día de mañana o encontrar un programa que te permita compaginar tus estudios y el deporte al mismo nivel. El sistema de competiciones deportivas en Estados Unidos lo forman tres organizaciones diferentes. Por un lado tenemos la NCA y la NIA que forman programas universitarios de cuatro o más años y por otro lado está lo que ellos llaman el Junior College, programas preuniversitarios de dos años. Para conseguir una beca en Estados Unidos debes preparar dos exámenes de inglés. El primero y más importante es el SAT, la Prueba Selectiva Americana en Estados Unidos. Como estudiante internacional también debes hacer otro examen, el TOEFL, una prueba de inglés exclusivamente para extranjeros. Las becas dependen principalmente de tres factores. El primero es el nivel académico que nos va a decir en qué universidades pueden admitirte. Una vez tenemos ese primer filtro, tu nivel deportivo nos va a decir qué universidades están interesadas en ti y con qué tipo de beca. Y finalmente el SAT y el TOEFL serán las llaves para que te admitan en la universidad. A la hora de reclutar jugadores, los entrenadores universitarios utilizan diferentes variables para medir el nivel del jugador. El ranking nacional, el ranking internacional y una nueva métrica que pretende medir a todos los jugadores en el mundo por un mismo sistema, el Universal Tennis Rating. Para los entrenadores universitarios, el UTR es una métrica muy importante y que cada vez cobra más peso a la hora de fichar a los jugadores. Existen dos tipos de becas a las que como deportista estudiante puedes optar. Becas académicas en base a tu nivel académico y tu expediente y becas deportivas en base a tu nivel deportivo. Ambas becas pueden sumarse, llegando por lo tanto a conseguir una beca completa. Una beca completa va a cubrir todos los gastos de matrícula, de comida y de alojamiento, además de cubrir siempre todos tus gastos a nivel deportivo. Una beca parcial cubre parte de tus gastos de matrícula, de comida y de alojamiento y siempre va a cubrir tus gastos deportivos. Lo ideal es comenzar el proceso de preparación con 18 o 24 meses de antelación, dado que las pruebas de inglés necesitan tiempo para prepararse. En VT Sports te apoyaremos y te guiaremos en todas las partes del proceso, desde la preparación de los exámenes de inglés, la grabación de tu vídeo deportivo y la gestión y negociación de la beca.